La pobreza llegó al 40,6% en la primera mitad del año, según informó oficialmente el INDEC. En igual periodo del 2020 había alcanzado el 40, en tanto que la indigencia fue del 10,7% en el semestre inicial de 2021. De esta manera, casi 18,8 millones de personas son considerados pobres por no poder cubrir el costo de la canasta básica total, y de indigentes a 4,8 millones, según la proyección al total país de 46,4 millones de habitantes. En la comparación más inmediata, el segundo semestre de 2020 había terminado con un índice de pobreza de 42%, mientras que la indigencia trepó al 10,4%, el nivel más alto desde 2004. Se registraron 75 nuevos casos de coronavirus en la provincia. 29 corresponden a la ciudad capital, que en los últimos cuatro días aumentó en un 80% los contagios. 11 a Goya y 8 a Bellavista, siendo los municipios que más sumaron en la anterior jornada. La actual cifra de activos es de 381. Hay 46 internados en el hospital de campaña, 18 en la unidad de terapia intensiva, 16 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. Son 1.543 los fallecidos acumulados. En las últimas horas hubo un solo deceso, un hombre de 59 años, de Bellavista. Fueron dados de alta 6 pacientes. En otra estadística que entristece, el INDEC informó que la pobreza infantil llegó al 54,3% y afecta a 5,9 millones de niños, según los resultados del primer semestre. 16,6 millones son indigentes. Si bien bajó unos puntos del 56,3% del 2020 y se redujo en 378.400 niños, la cantidad de pequeños indigentes a los que no les alcanza el ingreso para comer subió a 16,6%. Significa que aumentó en 94.300 en el semestre y en 166.600 en un año, ante las mayores restricciones aplicadas a raíz de la pandemia que paralizó la economía. 1.641 nuevos contagios y 51 muertes más de coronavirus en el país. Los fallecimientos ahora se ubican en 115.179. Hay por el momento 1.140 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Las camas de esa área sanitaria están ocupadas en un 37,1% a nivel nacional. Este sábado llegan más de 1,6 millones de AstraZeneca. Con este arribo, la Argentina habrá recibido más de 70 millones de dosis desde el comienzo del Plan Estratégico de Inmunización. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, las aplicaciones superaron las 51.7 millones. 29.635.860 personas iniciaron su esquema y 22.137.427 lo completaron. Mal estar en el gobierno con el intendente de Bellavista, Walter Andrés Chávez, electo diputado de la provincia, por la realización de una multitudinaria fiesta de egresados que estaría provocando un brote de coronavirus en esa localidad. El encuentro de promociones en el Club Estrada fue habilitado con un aforo de 500 personas, pero asistieron más de 2.000. La empresa Fusión, propiedad de Jorge Yaga Benítez, fue la organizadora. Tiene un estrecho vínculo con el jefe comunal, tanto que los medios de prensa locales tienen prohibido decir su nombre. El propio Chávez, en declaraciones periodísticas, omitió señalarlo como el responsable de este tremendo descontrol. Benítez ya fue muy criticado cuando hacía funcionar clandestinamente el boliche Lolita, ingresando a menores y adultos a parrandear cuando esta actividad estaba prohibida por la pandemia. En este evento convocado por la estudiantina, también asistieron jóvenes de San Roque y Saladas. Todos pertenecen a la franja etaria que aún no está vacunada masivamente contra el COVID. Mañana es Carahí Octubre, día de la celebración popular del Señor de la Miseria, quien tiene como misión supervisar si en las casas hay suficiente alimento y convidar a los vecinos. La tradición sostiene que en cada primero de este mes se come opíparamente. Se debe llenar bien la panza para ahuyentar todos los males y anhelando que haya siempre bienestar y abundancia en los hogares. Eso sí, no habría que pasarse de rosca. En este 2021, octubre tiene una particularidad. Habrá 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos, algo que sucede cada 823 años. Los chinos lo llaman bolso lleno de dinero. Ante la sequedad que hay, no vendría mal. Sigue el escándalo en Itaibate, donde ganó las elecciones un ex intendente con 28 denuncias penales y se había retirado del municipio con un faltante de más de 25 millones. Un poder judicial muy politizado, por ahora se niega a investigarlo desde hace 4 años cuando culminó su mandato. Tres concejales se constituyeron en creyentes de la casi treintena de causas. La comuna continúa pagando casi diariamente fallos condenatorios del Tribunal de Cuentas por el dinero que hizo desaparecer secundino Manuel Portela. Si bien logró el 38% de los sufragios, hay un 62% de los habitantes que no lo votó y temen que limpie todo su desfalco. Además, Portela tiene abierto un expediente en posadas, misiones, por falsificación de documento público. Para los abogados de la querella, se estaría ante malversación de fondos, administración fraudulenta y posible peculado. Sin embargo, Nino asumirá el próximo 10 de diciembre una vez más como jefe comunal del pueblo. Como se dice, la injusta justicia. Un carpincho apareció en la playa Islas Malvinas II de Corrientes. Ocurrió en horas de la siesta de este jueves. Estuvo por algunos minutos tomando sol en la arena. La bajante de los ríos, sobre todo del Paraná, estaría provocando que la fauna autóctona se desplace desde las islas y los montes cercanos hasta las costas de lugares más urbanizados. A menudo se observan yacarés. Hoy fue el turno del gigantesco roedor, que saltó a la fama en las redes sociales por su nutrida aparición en el área de la exclusiva Nordelta en Buenos Aires. Hoy, muy tranquilo, tomó un poco de sol y sin molestar, regresó nuevamente a las aguas. El video fue viralizado. Este viernes, la temperatura rondará entre los 19 y 24 grados. El cielo será cubierto de nubes y será una jornada lluviosa en la ciudad de Corrientes. Lavarse bien las manos, usar el barbijo, estar vacunados es la mejor manera de prevenir el contagio.